Hola seguidores, ¿cómo están? Bueno, este video ya se los debía y lo habíamos intentado hacer varias veces, pero bueno, por una u otra razón no quedaba correctamente. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema de importancia internacional, que es el SARS-CoV-2, ¿no? El tan conocido COVID-2, este virus que ha venido a cambiar nuestras vidas, a cambiar toda la dinámica internacional. Entonces, como saben, yo me voy directo al punto, para los que no quieren ver todo el video completo, pues vamos a hacer un resumen de inicio. El SARS-CoV-2 es un virus nuevo, se sabe que viene de una zoonosis, y a mi punto de vista, yo creo que de la gran mayoría de conocedores, por eso quiero pensar, pues creo que la OMS tuvo una gran responsabilidad, tanto la OMS como China tuvieron mucha responsabilidad en la propagación de este virus. La intención de este video es compartir los datos técnicos para que ustedes tengan toda la información científica y pidedigna cuando hay tanta información en Internet, en Facebook, en Instagram, pues falsa, ¿no? Vamos a ver. Eso sí, ha sido una avalancha de información para todos nosotros, los profesionales de la salud, artículos tras artículos, las personas leen artículos, o artículos de periódicos sin fundamento. Entonces, vamos a explicar. La virología, ya conoce este tipo de patógenos, siempre han existido, siempre los ha habido, bacterias, virus, hongos, sobre todo los virus que son unos entes biológicos, que les voy a dar el link del video que tuve con una viróloga, mi amiga Liliana, ella es una doctora en ciencias, especializada en virología, y nos comentaba en ese momento, pues que son entes biológicos, no se considera que un virus tenga vida. De ahí la diferencia, por ejemplo, con una bacteria o una célula, ¿no? Empecemos con, ¿qué es el coronavirus? Bueno, los coronavirus son una gran familia de virus, bueno, son una subfamilia de virus. En este caso, ya tenemos un coronavirus 1, que fue el que dio, por ejemplo, con el primer SARS, y este, pues, es el SARS-CoV-2. SARS viene de síndrome agudo respiratorio severo y CoV de coronavirus número 2. O sea, es la segunda vez que uno de esos coronavirus nos afecta. Es nuevo, a pesar de que podemos leer en algunas etiquetas como Lysol y desinfectantes que matan al coronavirus y la gente decía que existían desde hace mucho tiempo, pues sí, sí existen, toda la vida han existido los virus. Sin embargo, este es un nuevo tipo de coronavirus diferente al que había salido anteriormente. Los virus, como entes biológicos, son patógenos que infectan a las células vivas. Y, por definición, un virus no tiene vida. Un virus requiere un huésped vivo para poder replicarse, ¿no? Es decir, reproducirse. El huésped puede ser un animal, una célula animal, una célula vegetal, un hongo, bacterias, incluso otros virus. Un virus no es lo mismo que una bacteria. Una bacteria está viva, contiene sus organelos que la mantienen viva, puede formar cápsulas para mantenerse por largos periodos de tiempo. Un ejemplo es, por ejemplo, como la bacteria de la tuberculosis que se encapsula en el pulmón y puede estar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo ahí y permanecer latente, ¿no? Vamos a ver. Las bacterias son hasta 100 veces más grandes que un virus. O sea, un virus no lo puedes ver al microscopio. Necesita equipo especial. Anteriormente, los llamados microscopios de barrido electrónico era como si lograban ver algunos virus. Entonces, en realidad, un virus no se ve tal cual, se ve ahí verdecito con una esferita, sino se ve como si fuera una fotocopia de una fotocopia. Así se logran ver realmente. Tampoco tienen color. Se cree que pudiese tener algún color cuando se han hecho algunos estudios de espectrofotometría y pudiera pensarse que tuvieran algún color, pero son tan, tan pequeños que, pues, vaya, nunca veníamos un color en ellos. Mientras que las bacterias son fácilmente visibles al microscopio, en forma de copos, vacilos, diplocococos, estafilococos, estreptococos, los virus no, no se ven. No se ven así a simple vista, ¿no? Y vamos a ver, los virus son básicamente material genético, que puede ser ADN o ARN, envuelto en una estructura proteica llamada cápside, y algunos poseen, como en el caso del coronavirus, una membrana lipídica que los va a estar protegiendo. Los virus son un extenso grupo, y dentro de ellos ya conocemos nosotros varios de estos virus. Por ejemplo, conocemos al virus del VIH, la hepatitis C, rotavirus, zika, dengue, chikungunya, y los coronavirus que estamos viendo actualmente. Vamos a ver. Esta familia se caracteriza porque al microscopio electrónico especializado se ve un circulito con varias esferitas alrededor que asemejan a una corona, por eso se les denomina coronavirus. Y, pues, se ha tomado relevancia en los últimos meses. Pero, ¿cómo es posible que un virus que es tan lábil, que con agua y jabón, que con un poquito de sanitizante, que con cloro, se, pues, no muere, ¿no?, pues, se inactiva rápidamente, puede causar tantos estragos en la sociedad. Y, pues, depende de muchos factores, sobre todo la falta de higiene y buenas prácticas de distanciamiento social, sobre todo, ¿no? El ser humano, en el caso de los homínidos, que somos homínidos, naturalmente no estamos acostumbrados a mantener una distancia social. Y es por eso que tenemos graves problemas de ansiedad y estrés en estos días, por ese aislamiento que tenemos que vivir. Y vamos a ver una de las causas principales de esta pandemia, ¿no?, del virus, pues, tiene que ver con la OMS. La OMS, que fue lenta, que, vaya, tuvo, pues, básicamente, su actuar fue inexistente cuando debió haberlo hecho. Muchos dicen que actuó tiempo, otros que no, pero como Organización Mundial de la Salud tuvo que haber previsto que al ver el porcentaje de distribución de este virus era elevado, pues, haber puesto más atención, tal vez enviado más agentes a China, a ver qué estaba sucediendo realmente, hacer recomendaciones más tempranas de no salgan de viaje, no vayan a China, solicitar a China el cierre. O sea, China lo hizo por su propia cuenta y China, a pesar de haber censurado mucho la información y también que es responsable de la pandemia por haber censurado información y no decir la realidad de lo que estaban viviendo, pues, en verdad, actuó muy rápido, actuó con un despliegue tecnológico increíble. Y vamos a ver. Bueno, dentro de esto vamos a, voy a mencionar que eso va a ser otro tema. Por ejemplo, que el doctor Tedros, que es el actual presidente de la ONS, pues, logró su presidencia casualmente gracias al voto de Cuba y China. Una casualidad, pero les hablaremos después. Y regresando al tema de los virus, pues, a pesar de que son agentes infecciosos, no todos producen enfermedad. Incluso, muchos ayudan a la variedad genética. Son un tipo, digamos, de abeja polinizadora, moviéndose, ¿no? Que va llevando e introduciendo material genético de un lado a otro. Los virus tienen un mecanismo de patogénesis, es decir, de cómo infectan o cómo entran al cuerpo de una persona. Esa patogénesis va a empezar cuando el virus se adhiera en la célula, en el caso, a la superficie de la célula, utilizando sitios específicos como proteínas en la cápsida con los receptores de la célula a la cual van a dañar. En este caso, de la célula huésped. Posteriormente, sigue un proceso que es de penetración, es decir, este virus penetra al huésped, a la célula viva. Y ahí empieza, empieza a liberar su material genético dentro de la célula. y a través del ARN mensajero empieza a codificar un nuevo material genético y se lleva a cabo la replicación. Es decir, lo que sucede es este virus, lo que hace al empezarse a replicar es empieza a mandar información a la célula que en vez de que produzca otra célula viva, porque las células, en este caso, las células animales pues se van duplicando por mitosis, pues en vez de que suceda esto, ellos dan el mensaje de, forma estos, estos, ¿cómo se dice? Este ADN, ¿no? Este ADN viral y empieza a replicarse. Dependiendo de cada virus va a ser el número de copias que se formen. Y una vez que el virus se replica, este es liberado y en el momento que es liberado la célula se destruye. Vamos a mencionar como una de esas arañas, lo que tú le pegas y empiezan a salir muchas arañitas por todas partes. Lo mismo sucede con los virus cuando infectan a una célula. Cada virus tiene una estructura que lo hace afín a ciertos receptores. Por ejemplo, vamos a ver, hay unos que tienen gusto por solo vegetales, otros que solo animales y dentro de los animales unos que infectan, por ejemplo, a perros como el parvovirus, otros a gatos, otros a humanos, otros, no sé, a peces, a las aves, como la gripe aviar que hubo también. ¿Por qué? Porque cada uno de esos animales tiene un sistema que hace, por ejemplo, la temperatura que hace que el virus pueda replicarse mejor. Por ejemplo, la temperatura de un perro es aproximadamente de 40 grados mientras que la del humano está en 36. Por lo tanto, muchos virus no pueden vivir en el perro porque, pues, se inactivan. sin embargo, la constante, el constante contacto con los animales ha hecho y ha creado pues toda, mucha zoonosis, ¿no? Que es cuando un patógeno de una especie animal logra transmitirse al humano y es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la gripe aviar y con muchas otras enfermedades como el coronavirus que se sabe ya que es una zoonosis. Pues, se han encontrado fragmentos de virus, fragmentos del virus que pertenecen, por ejemplo, al murciélago y al pablodín. Esto hace que condiciones no higiénicas como lo que sucedía en Wuhan, pues, haga que estos virus empiecen a tener convivencia entre ellos y logran adaptarse a nuevas especies y así, pues, logren, logren enfermar al ser humano. Pero no es el único el coronavirus. Ya esto ha sucedido muchas veces, por ejemplo, la gripe aviar, la rabia, zika, fiebre amarilla, fiebre del nilo, el COVID, etcétera. Incluso ya se ha dado caso, por ejemplo, de unos virus que contienen el mosco negro que son muy, muy, muy peligrosos y ya están en México. En este caso, el principal mecanismo de defensa de los animales contra los virus es el sistema inmunológico y actualmente algunos antivirales. Sin embargo, esos últimos son escasos y son muy específicos. Es decir, un antiviral no funciona para todos los virus y no es muy, muy específico para ciertos virus. Para eso, el sistema inmune, que es el que nos va a estar a nosotros protegiendo, pues, cuenta con varios mecanismos. No estamos solos. Cuando llegamos a la naturaleza, pues la naturaleza nos provió de muchos mecanismos sobre ello, sobre todo la inmunidad innata que es con la cual ya nosotros nacemos. En este caso, tenemos dos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida. La inmunidad innata es la que nos va a proteger de forma natural contra un agresor externo, no solamente virus, bacterias, sino también tóxicos, radiación solar y muchas otras sustancias y situaciones que están fuera de lo que va acorde a la vida, ¿no? Nuestra primera línea de defensa van a ser los macrófagos que fagocitan, es decir, van mal y se comen al virus o se comen a la bacteria o al patógeno y una vez que se lo comen dentro de él lo lisan, es decir, lo disuelven, lo inactivan. Cuando no es tan efectiva esta, que es un patógeno más fuerte y pasa esta línea de defensa, los macrófagos empiezan a producir citocinas y esas citocinas son las que producen por ejemplo la tos, producen la fiebre y el malestar en general de todo el cuerpo. En este caso, por ejemplo, la citoquina interleucina 6 es la responsable de la fiebre y acá actúa sobre el sistema termorregulador en el hipotálamo y esta fiebre tiene una función muy importante pero también es peligrosa, es decir, sabemos que la fiebre nos va a ayudar a liberarnos más rápido de un patógeno porque va a ayudar a que los macrófagos tengan mejor movilidad y ayudan a la fagocitosis mediada por los leucocitos. Además, que al tener la temperatura más elevada no somos, digamos, el huésped perfecto para el virus o la bacteria. Pero cuando las fiebres son muy elevadas pues también nos van a producir un daño a nosotros. Por ejemplo, fiebres arriba de 40 grados pues producen muerte masiva de neuronas. De ahí vemos que viene acompañado de la inflamación y porque se da la inflamación es como cuando te cortas, te pegas, la zona se inflama y esto es para aumentar el flujo sanguíneo y de esta manera hacer que haya más células del sistema inmune en la zona dañada. Por eso es que el pulmón se va a inflamar. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de citoquinas siendo hacia este lugar y macrófagos para atacar al virus. Vamos a ver algo muy importante y ahorita van a ver por qué. En este caso la interleuquina 6 que es una de las citocinas además actúa sobre el hígado y hace que se produzca más proteína C reactiva y cuando actúa sobre la médula ósea la interleuquina 6 produce más macrófagos y por ende más citoquinas provocando una reacción en cadena muy peligrosa que se llama una tormenta de citoquinas y es bastante bastante peligrosa y vamos a hablar ahorita en un momento de ella. Vamos a tener vamos a tener además de las interleuquinas como la interleuquina 6 otra serie de células que van a ir al ataque por ejemplo las natural killer que van y buscan las naturalmente asesinas que buscan a las células infectadas y las van a destruir cuando esta inmunidad innata ya no es ya no es suficiente y sigue liberando más citoquinas viene la inmunidad adquirida que esta ya es mediada por los linfocitos en este caso linfocitos B y T y células presentadoras de antígeno que van a viajar hasta el lugar donde está la infección y van a empezar a destruir células enfermas células que ya están infectadas con el patógeno las células presentadoras de antígeno van a ayudar a reconocer antígenos específicos y presentarlos al linfocito T para desencadenar reacciones inmunes antigénicas al activar los linfocitos T vírgenes estos se van a convertir en linfocitos efectores capaces de reconocer al invasor pero además mediante los linfocitos B se van a formar anticuerpos que van a apoyar a la destrucción del patógeno los tan conocidos anticuerpos bueno los linfocitos B que forman a los anticuerpos que el nombre específico son inmunoglobulinas en este caso la M y la G se van a adherir a la superficie del virus o del patógeno y van a inactivarlo o neutralizarlo y van a convocar a más macrófagos para la destrucción un 6% de pacientes en Corea que es donde se han llevado la mayor cantidad de investigación y pruebas acerca de este virus se sabe que han tenido una recaída o reinfección que es lo que se está investigando y esto sucede de 5 a 10 días posteriores al alta y bueno vamos a ver ahorita cuáles son las posibles causas de esto una recaída es cuando el paciente nunca estuvo al 100% libre del virus sino que la cantidad de virus era tan baja que no presentaba síntomas y esto es menos de 3000 copias del virus en este caso en el cuerpo cuando un paciente tiene síntomas de coronavirus se sabe que hay entre 4000 y 5000 copias es decir que mientras esté debajo de esto el paciente puede tener el virus dentro de él sin embargo no tener síntomas y pensamos que está sano una reinfección se da cuando un paciente en verdad se curó eliminó totalmente el virus y sin embargo volvió a infectarse ya que no el 100% de los pacientes forma anticuerpos contra el coronavirus se sabe que aproximadamente solo el 90% de los casos y esto es porque Corea ha llevado una gran cantidad de investigación de hecho ellos hacían aproximadamente 20 mil diagnósticos bueno no 20 mil pruebas de coronavirus al día de hecho México actualmente es uno de los países que menos pruebas está haciéndole a la población y no vamos a tener datos suficientes para poder trabajar información estadística también vamos a saber por ejemplo que el virus puede permanecer hasta 26 días activo en el cuerpo humano incluso los cadáveres son altamente contagiosos pues hasta dos días posteriores a la muerte siguen conteniendo una carga viral bastante importante sin embargo pues después de dos días las bacterias empiezan a destruir el tejido y como sabemos el virus requiere tejido vivo por lo cual ya no es tan alta la cantidad de copias de COVID 19 en Europa en Europa se observó que gran parte de los fallecidos fue a lo que les mencioné hace rato la tormenta de citoquina por lo cual el tener un sistema inmunológico sano puede jugar en tu contra no significa que si estás sano y tienes un sistema inmunológico pues saludable vas a sobrevivir al contrario al tener un sistema inmunológico sano puede hacer que tengas una reacción tan fuerte que sea lo que te mate es decir nuestros macrófagos e incluso anticuerpos van a ir a destruir a las células infectadas y estas células pues son células del pulmón entonces hay un ataque masivo hacia las células del pulmón es como lo que sucede por ejemplo en enfermedades autoinmunes como el lupus que el cuerpo ataca las células del propio cuerpo si bien no se sabe quién va a tener una tormenta de citoquina quién sí y quién no hay ciertos marcadores por eso les mencioné la proteína C reactiva y la perritina que también aumenta entonces tal vez medir estos dos analitos pues nos pueda dar una indicación de que puede el paciente presentar una tormenta de citoquina en internet circula muchísima información tanto amarillista como datos reales de los expertos y vamos a ver que esto se debe a que somos una población demasiado ignorante pero bastante mal informada que si el bicarbonato que si vamos si comemos si tomamos jugo de limón que si gárgara con 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 vinagre etcétera pero en el mundo de la ciencia se está dando algo muy importante lo llamado tesis de pandemia y esto se da por ejemplo en este tipo de pandemias que salen artículos científicos artículos liderados por líderes de opinión en este caso de la de la virología y que salen sin una revisión previa es decir un artículo científico requiere que se analice se analice antes de publicar si pueden pasar hasta seis meses incluso años para que se pueda publicar un artículo científico sin embargo en este caso de pandemia empiezan a salir a salir a salir y es así como tenemos datos por ejemplo que que si los medicamentos que actúan sobre la enzima convertidora de la angiotensina 2 son buenos otros dicen que son malos algunos están ya diciendo que la ivermectina como posible tratamiento o sea empieza a salir una serie de de datos que en manos equivocadas son muy muy peligrosos por ejemplo pues ya vemos donald trump diciendo que hay que inyectarse sanitizante por supuesto que no una cosa es que el cloro mate al virus inactiva al virus en superficies y otra es diferencia cómo va a actuar en el cuerpo va a matarte más rápido a ti que lo que va a matar a un patógeno ¿no? así van a estar viendo muchos 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 datos por ejemplo cuando salió lo de la ivermectina por supuesto si tú pones ivermectina en un tubo de ensayo y lo pones y pones al coronavirus pues se va a inactivar no va a pasar si usas cloro si usas plata si usas cetanol pero esto no significa que sea algo que vaya y se pueda aplicar al cuerpo humano al contrario sabemos que muchos de estos tratamientos por ejemplo la cloroquina hidroxicloroquina producen serios daños por ejemplo el corazón a la retina al hígado y si sabemos que el 80% de los pacientes va a cursar con un catarro con sintomatología pues pasable el tomar estos medicamentos va a dejar más estragos que el propio coronavirus por lo cual no es necesario que tú tomes algún algún medicamento para prevenirlo ya que la única prevención es que te dé coronavirus y tengas los anticuerpos específicos contra él ni tomar vitamina C ni tomar interferón nada te va a ayudar a evitar el contagio del coronavirus salvo que te dé el coronavirus y tú ya tengas los anticuerpos específicos o bien que haya una vacuna y te la apliques para formar tú esos anticuerpos la gente ya empieza a hacer sus tonterías empiezan a tomar el dióxido de cloro que lo empiezan a vender por supuesto que no lo primero que va a hacer el dióxido de cloro es ir directamente a tu tiroides y destruírtela y te va a producir un daño irreversible por lo cual hay que tener mucho cuidado a que hacemos caso es decir si tienes sintomatología lo primero que vas a hacer y tengo un post de tratamiento tómate tu paracetamol mantente en casa llama a tu médico y así ves que hay problemas que ya no puedes respirar pues entonces hay que comunicarnos para que vengan por nosotros y también hay que decir bueno es coronavirus nos estamos hablando por ejemplo de ébola y vamos a ver que cuando un virus tiene una morbilidad alta tiene una mortalidad baja y viceversa virus que son muy mortales tienen una morbilidad o un porcentaje de contagio más pequeño muy pequeño por ejemplo el ébola tiene una mortalidad del 70 al 90% MERS del 35% H5N1 del 50 al 60% y COVID del 2 al 4% dependiendo del país pero a que se debe esto pues es muy sencillo por ejemplo el ébola tiene un periodo de incubación y muerte del paciente tan rápido que ni siquiera da tiempo de contagiar a más personas y los contagios se dan por la poca higiene y rituales funerarios les recomiendo de hecho ver la película de 93 días está en Netflix es muy buena y habla precisamente del ébola y cómo se mantuvo y se contuvo dentro de un hospital desgraciadamente fallecieron algunos médicos pero es una película muy buena en el caso de MERS sabemos que tiene una afinidad por receptores de PP4 y estos se encuentran en la parte más baja de los pulmones y es por eso que es muy difícil o es más complicado que tú te enfermes de MERS porque necesitarías que el virus viajara hasta lo más profundo de tu pulmón y entonces infectarte o sea enfermarte pero el problema es que de infectarte y cuando empiezas a enfermarte los receptores de PP4 son muy abundantes en la parte del pulmón incluso el intestino por eso es que el MERS también producía daño gastrointestinal y por eso es que las personas pues tenían una mayor mortandad por la gran cantidad de receptores es decir lograba contagiar muchísimo a las células sanas este virus sin embargo SARS-CoV-2 tiene afinidad por los receptores ACE que se encuentran pues en la parte más superior de los pulmones hasta arribita incluso en las mucosas por eso el rápido contagio hay que proteger nuestra nariz nuestra boca nuestros ojos porque tenemos ahí receptores a donde se va a unir el virus y por ejemplo SARS el primer SARS el 1 y MERS solo son contagiosos cuando el paciente presenta síntomas y cuando el paciente presenta síntomas generalmente ya se queda en casa hasta ya no sale ya no sigue contagiando mientras COVID mientras puede ser contagioso incluso cuando el paciente es asintomático es muy pronto para saber cuánto va a durar el tiempo del virus en el cuerpo humano en tiempo pero sabemos que el periodo más largo registrado es de 56 días y contando pero en pacientes con MERS se vio que podía tener la infección hasta 5 meses y así que vamos a ver la mejor medida para prevenir el coronavirus va a ser la correcta higiene de manos la prevención de gotículas sin cara o sea mascarillas no contacto social máscaras protectoras no seguir recomendaciones de de naturistas que vamos a terminar teniendo más más daño y pues cambiar el pH de tu cuerpo es algo que no sucede tú no lo puedes hacer al contrario le estás tomando bicarbonato y limón lo que te van a producir aparte de un daño en tu estómago es una baja una anemia por baja de hierro ya que esos productos lo que hacen es hacer que el hierro vaya a querer desneutralizarlos y vamos a tener serios problemas de salud las pandemias van a seguir llegando cada vez los virus son nuevos hay más virus nuevos cada año que antes por ejemplo antes apareció un nuevo virus cada dos o tres años pero actualmente cada año aparecen dos o tres virus como en el caso de Zika y Chikungunya las pandemias también cada vez se están acortando más su tiempo por ejemplo en 2003 fuerza en 2009 fue la gripe porcina H1N1 en 2015 y ahorita cinco años después COVID vamos a ver que anteriormente cada seis años había una pandemia y ahorita pues la última ya fue de cinco años pero sin contar epidemias locales como la influenza y vamos a ver que es un virus lábil que se inactiva fácilmente con jabón y etanol y que lo podemos controlar no es necesario entrar en pánico si tenemos higiene de manos higiene de rostro protección y en algún momento tendrá que salir la vacuna y la única forma de evitar que nos enfermemos es teniendo los anticuerpos específicos y para tener los anticuerpos específicos pues hay que estar en contacto con el virus sin embargo pues tampoco tenemos que ir como buscando lo que nos dé para tener la inmunidad no hay que evitarlo lo más posible para no saturar a nuestros hospitales ya saturados y dar tiempo a que esos hospitales vayan dando de alta pacientes y ahora sí tal vez pues tener ya de nuevo el contacto social espero que les ayude un poquito fue un video muy rápido la verdad ya estoy un poco cansado de tanto trabajo porque se ha duplicado triplicado es demasiado el estrés que tenemos ahorita con tanto la parte de ciencias de la salud que trabajo como la parte de negocios estar viendo que que sucede con por ejemplo con toda la parte de negocios con los empleados todo lo que viene pues es bastante agobiante para todos pero pues aquí estamos dandoles toda la información que ustedes necesitan para pues para tener para tener todos los datos técnicos muchas gracias por haber seguido este video y pues compartanlo